Con 131 con nacionales a bordo arribó a territorio nacional el primer vuelo procedente de Estados Unidos y según migración para esta semana se espera un total de 7 vuelos. La deportación de con nacionales procedentes de Estados Unidos por vía aérea inició este 2016 con el arribo del primer vuelo con 131 con nacionales. Según migración para esta semana se esperan en total 7 vuelos mientras que el retorno de compatriotas desde México por vía terrestre arranca este miércoles. A las 12 menos 20 recibimos el primer vuelo del 2016 procedente de Brooksville, Texas con 131 con nacionales a bordo en calidad de portados de Estados Unidos de América entre los cuales venían 15 mujeres y 116 hombres adultos. Comenzamos a sumar de estos 7 vuelos que tenemos programados para recibir esta semana entre 120 y 135 con nacionales que restan por aterrizar en suelo guatemalteco. ¿Vía terrestre todavía no ha iniciado? Esta misma semana esperamos los primeros dos buses que llegarán a la frontera con Tecunumán con aproximadamente 100 con nacionales en los dos buses, 50 cada uno para también arrancar recibiendo ya este 2016 los primeros deportados por la vía terrestre desde México. Algunas personas que fueron deportadas de Estados Unidos comentan su experiencia al buscar el denominado sueño americano. Hay mucha gente que la verdad ya no regresa y uno pues ha tenido la dicha de regresar y gracias a Dios pues llegar a nuestra tierra ya que no se pudo pues pero seguir luchando aquí en Guatemala. ¿Cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Pues la verdad 22 días, 22 días detenido. ¿Cuál fue el trato en los albergues allá en Estados Unidos? Pues la verdad mal porque yo la verdad recibí una patada de un policía, de un federal, o sea, ¿cómo se llama? Una de inmigración y no me atendieron. Incluso hay un muchacho que se quedó allá, no sé si qué lo harían, pero él recibió fractura porque le echaron la camioneta encima. Regresar a mi casa para ver a mi familia. ¿Volvería a intentar cruzar la frontera? No, ya no. Ya no. Pero en nuestra situación quedan deudas. Sí, tenemos que prestar dinero para venir. Y ya tenemos que apagar. Ahorita nos regresamos para Guatemala, para mi casa. ¿Cuánto tiempo estuvo en el albergue, caballero? Tres días. ¿Los agarraron en la frontera? Los agarraron en la frontera. ¿Es la primera vez que trata de intentar cruzar hacia Estados Unidos? Dos veces. ¿La segunda vez? ¿En la primera logró pasar o también lo retornaron? Por tarro. ¿Lo deportaron? ¿Y qué opina? ¿Volvería a intentarlo nuevamente? Ya no. Ya no. Migración establece que los meses que podrían registrar mayor incidencia de deportaciones son marzo, junio y octubre. Durante el 2015, se contabilizaron 31.443 personas retornadas de Estados Unidos por vía aérea. Reporta José Luis de León y Daniel Coyín. Las noticias del mundo se las presentamos en 60 segundos por cortesía de Infobae.